Muy buenas compañeros, bienvenidos al diario de la cría del giligarro mayor mutado. Hoy estamos a 28 de mayo y bueno, hoy vais a ver que hemos tenido, he hecho muchos cambios hoy en el aviario. Como bien os dije ayer, esta hembra la sustituí por la de la voladera número 4, que es la que tenemos ahí al fondo, porque bueno, parece que ninguna se arrancaba a poner. Entonces, pues bueno, como veis ya, en el tercer día ya tiene prácticamente el nido hecho y veremos a ver si hemos acertado como abajo, que vaya a ver abajo lo que ha pasado. Esta hembra está a punto de poner, esta rutina, con el abuelo. A esta pareja la he cambiado, pero como veis, aquí hay regaños, ¿veis? Tampoco se aceptan. Entonces aquí lo más probable que haga, será que a lo mejor eche aquí a la hembra que recuperamos, bueno, que recuperé, que tengo ahí en la cocina. Y como veis, este macho pues parece que no acepta esta hembra tampoco. Entonces, pues ya veremos a ver lo que pasa. Si le echo la hembra aquí, echo las dos hembras con el macho, a ver qué pasa. Aunque ese es que esto, estos no son canarios. Esto, yo aquí no puedo meter las hembras, ¿vale? Yo aquí lo que haré es quitar esta hembra, esta hembra agata, que es la que está a la derecha y meteré la hembra que está abajo en la cocina, que es la que se puso malita y hemos recuperado. Que bueno, pues es como ya último recurso, ¿vale? Esta pareja, recordad que esta hambrita es la que estaba en el box número uno, a ver si con este macho se lleva mejor. Parece que sí, porque este macho, la hembra que tenía, que es la que está en el número uno, no la aceptaba, ¿vale? Como veis, tiene el nido hecho, ¿vale? Esta está poniendo, creo, si me equivoco, sí, esta está poniendo. Y a esta le he puesto hoy el nido. Y aquí, como veis, mirad este macho, como ya busca la hembra, ¿lo veis? Aquí se corta, porque estoy yo un poco, estoy delante, entonces el pájaro, pero como veis, le está llamando, ¿vale? Esto no lo hacía con la hembra, con la hembra agata. Como veis, estos no son canarios, aquí no vale echar un macho con una hembra y alas, no, si no se aceptan aquí, olvidaros y ya os podéis revolcar o hacer lo que queráis, que no, que no van a criar, ya os lo digo yo. Aquí se tienen que gustar unos a otros, ¿vale? Los otros son como las gallinas, esto es otro rollo totalmente diferente. Además, el que se haya comprado una pareja, él lo haya comprobado por sí mismo. Bueno, de esta parejita tenemos ahí abajo ya tres pichones, que han nacido de los cinco huevos, los otros no estaban abortados, no sé por qué, pero tampoco hay que volverse muy locos y ha ido abortado y han nacido tres pollos, pues chicos, por eso que nos ayudamos, ya está. Tampoco nos vamos a romper la cabeza aquí de por qué están abortados. Por algo será, evidentemente, y todo eso lo tengo notado y ya haré unos análisis y los mandaré a laboratorio a ver si es que tienen algo los padres, pero vamos, si tuviesen algo no habrían nacido los otros tres pollos, ¿vale? Así que veremos a ver si hemos acertado con esta parejita, que como veis, uno es en cabeza blanca y que es la hembra, que es la que está aquí a la izquierda en el palo de aluminio y el que está a la derecha es el macho, ¿vale? Ya veremos a ver si aquí tenemos suerte, ¿vale? Bien, pues vamos para abajo y voy a ver los cambios que han habido abajo. Bien, pues este es uno de los cambios que han habido aquí abajo y es que he quitado, ya he apartado, los he apartado a mediodía, estos pichones, a las jaulas estas de recrío. Aquí hay un total de seis pollos, uno de la pareja número 5, tres de la 17 y dos de la 13. Aquí, como podéis ver, me apuntan una chuleta que anilla, la anilla de qué color lleva cada uno, para, bueno, para identificarlo. Y bueno, pues viendo en el libro de cría quiénes son los padres, ya sabremos qué es lo que porta cada uno, ¿vale? Cada macho. Y bueno, tendré que sexarlo, llevaré al laboratorio unas pruebas para ver, para que me digan cuáles son machos y cuáles son hembras, ¿vale? Aquí tenemos la otra chuleta de los cinco que hay aquí. Aquí tenemos a la hembrita lutina que probablemente la eche arriba en el box número 3 porque a aquel macho tampoco le gusta esa hembra, entonces pues va a ser una pérdida de tiempo. Esta a lo mejor no hace nada, pero para que esté aquí con el parva pues que prefiero que esté arriba con ella. Y bien, como os decía, llevaré a analizar, yo lo hago en un laboratorio, mando dos plumas de la cola y una pluma de cada ala en un sobrecito, le anoto el número de anilla y ahí ya me mandan un archivo pdf con la ficha del pájaro, la mutación que es y si es macho o hembra, ¿vale? Yo trabajo en un laboratorio muy bueno que se llama Laboratorio El Larco y la verdad que no me han fallado nunca cuando en otros laboratorios sí que han tenido errores y bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Aquí no nos podemos guiar por la máscara, en los mayores esto es otro rollo totalmente diferente. Como veis aquí están unas voladeras bastante grandes, están muy amplios y bueno, tampoco hay que hacinarlo. Aquí van a ver 6, 7, como mucho por voladera y esto es lo que hay, ¿vale? Así es que vamos a pasar al jardín del amor. Como veis aquí no ha pasado nada, el Pancho ya me está rabiando, no ha pasado nada pero sí que ha pasado día pasado mucho. Recordar que esta pareja y esta, aquí esta pareja hizo dos posturas, sin mal no lo recuerdo, y esta otra dos y estaban claras las posturas, en las primeras, ¿vale? Cambié la hembra esta por esta, ¿vale? Hice el cambio, una hembra por la otra, a esta ya le tenemos dos pollos, que son estos de aquí, de la siguiente postura que hizo, que mirad el bucho que tiene, ¿vale? ¡Ay! Mirad el buchón que tiene. Y yo me pensaba que no, que ayer no, pero hay veces que nos adelantamos mucho y hay que mirar los huevos cuando hay que mirarlos, ¿vale? Y esta sí que tiene por lo menos dos fecundados, ¿vale? Así es que el cambio, como podéis ver, ha sido un éxito. Más vale dos pájaros que ninguno. Y bueno, pues esto es lo que hay. Ya como veis, hay muchas parejas que ya están, ya están con los pichones ya quitados. Ya les he quitado el nido a la pareja número 13, ¿vale? Y esta nidada se la he metido a la pareja número 6, que tiene tres huevos fecundados. Bien. Esta ya la doy por terminada porque no hacen nada. La pareja número 15 ya le he quitado el nido también y se lo he colocado a la número 17, que tiene tres huevos fecundados, ¿vale? La pareja número 16, fijaros, otra calcamonía, otra fotocopia de la abuela. La número 16 la he metido a la número 4, ¿vale? Ahí está anotado, que nace en el día 5 de junio. Y la pareja número 17, que es otra fotocopia de la abuela. Si es que es un... bueno, lo voy a decir. La número 17 le he puesto los huevos a la pareja número 15, ¿vale? Ahora, casi todas las parejas están ocupadas ya. Entonces, recordad que este macho tiró dos huevos a la bandeja de la pareja número 2 de arriba y los huevos que quedaron, que eran dos, se los metía a esta y ya veremos a ver si están fecundados o no, ya lo veré. Pero si no, me cuadra perfecto para meterle los huevos de la pareja número 9 y 10, creo que, ¿no? La 23. A ver, a ver si no se me va mucho a mí aquí la olla. Vale, bien, es la 12. Es la 12 de canario. A esa, a la número 12, le podremos meter los huevos de la pareja número 10, ¿vale? Deje el dedo. Entonces, pues, más o menos, todo está más o menos cuadrado y como he desmontado, he desmontado, los que ya me seguís en los vídeos, quiere decir que ya he quitado el nido. La número 13, 15, 16 y 17. Y arriba se lo he puesto ya, si más no lo recuerdo, a la 6. Bien, sí, ese se lo he puesto hoy. Esta, que es la 12, tiene el nido hecho. Esto va a toda vela ya. A esta también se le he quitado, ¿vale? Y ya tienen que empezar a poner algunas hembras que ya tienen pollitos, como por ejemplo esta, que ya, bueno, ya puede estar disponible para nodrizar estas siguientes posturas, si es que cuadra más o menos bien. Esta también la tendremos disponible. Esta también en la siguiente postura puede que coincida con esas, ¿vale? Y estos son los cambios que he hecho hoy, ¿vale? Los he meditado bastante. Soy una persona que piensa mucho las cosas antes de hacerlas. Y me lo he pensado bastante, la verdad. Que estoy pensando que esta ponga, porque me tiene loco también. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento. Ah, os voy a enseñar los pollitos que han nacido. Le he dejado un huevo de apoyo. Aquí están. A ver, se ha cortado otra vez. Como siempre. Bien, ahí están los tres. Y ya veremos a ver cómo va la cosa. Pero bueno, más o menos ya le tenemos cogido el tranquillo a estos. Los siguientes en apartar probablemente sean estos, porque ya están... Están ya... Están ya hermosísimos. ¿Vale? Ya están pintando la máscara incluso. Y este va a tener un par de huevos como el caballo de espartero. ¿Vale? Y nada, compañeros. Así sigue todo a día de hoy. Estoy muy contento. La verdad, porque ya más o menos todas estas están funcionando. Ya este macho ya se ha espabilado. Ya le ha entrado un poquito el celo. Y... Y nada. Algunos preguntaréis. ¿Qué ha hecho para subirle el celo? Pues qué voy a hacer. Pues nada. Si las cosas van por su propia... Por su propia naturaleza. Ya está. Lo único que les pongo es el germinado con... Con la perla mórbida. Y algún gusano pinky. Cada dos o tres días a la semana. Y... Y al final pues todo... Todo va a su sitio. Tarde o temprano. ¿Vale? Bueno, ya veremos a ver las rotaciones que hemos hecho ahí arriba. Si han salido bien. Como veis, esta... Ha salido perfecto. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando algo no funciona. Cambiarlo. Esto es como todo en la vida. Si algo no funciona... Se cambia hasta que funcione. Y se prueba una y mil veces. Y si hacen falta 1500... Pues se prueban 1500. Esto es lo que hay, compañeros. ¿Vale? Así es que nada. Os dejo hasta mañana. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os hayan servido los consejos de... De los cambios. Y que toméis un poquito de ideas en todo esto más o menos. Y... Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Muchas gracias. Dadle al like y compartid si os gusta. Y... Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Adiós.